Caracas, 12 de julio. Noticias 24. La duquesa de sus ex Meghan Markle reveló a la muchedumbre durante su participación en un acto público durante la visita a Dublín, que lo que más extraña de sus tiempos de soltería, es justo su participación en la mencionada serie. La duquesa virtió sus comentarios asegurando que, extraña, suites al visitar el Museo de los Emigrantes Irlandeses. Testigos de su visita manifestaron su admiración por la actriz californiana, asegurando que lucía, relajada, cordial, y que se había tomado el tiempo de mirar a los ojos a quienes saludaba y conversar con algunos de ellos. Meghan es una bocanada de aire fresco en la monarquía, aseguró Caroline Bates, una de las muchas admiradoras que presenciaron su visita al diario Daily Mail.